Música Le leo cuentos a mi hijo desde que era muy bebé, desde que era muy chiquito, tratamos de tener una dinámica de lectura con él. Si tratamos que sea constante, constante y le encanta, le encanta que le lea cuentos y le encanta oír cuentos también. Yo creo que a través de la lectura sí tienes la posibilidad de entrar en una cantidad de universos que ni te imaginas, es como en verdad despertar tu creatividad y tu imaginación y creo que por eso le leo a Baltasar y porque quisiera que en el futuro, cuando ya aprenda a leer y a escribir, haga de un libro su aliado y por qué no su mejor amigo eventualmente, su compañero de soledades, de viajes más adelante. Así como han sido muchos libros y siguen siendo muchos libros para mí, mis compañeros de viajes, por ejemplo, de momentos en los que estoy sola y quiero estar sola, pero pues sumergirme en otros mundos que no conozco y que alguien me lleva así de la mano y bueno, y es fascinante, ¿no? Entonces sí creo que es súper importante recordarnos a nosotras, las madres, lo importante que es que creemos ese hábito en los niños y que hagamos de los libros unos aliados para ellos. Yo los libros me los tomo como si estuviera casi actuando una historia, ¿no? Es como sumergirse en ese mundo del libro y de los niños también, es como tratar de volverse tan niños o tan niñas como ellos o como ellas y entrar en ese universo que el autor del libro, del cuento plantea y divertirse con los libros tanto como se puedan divertir los niños. Yo creo que en crear ciudadanos con más cultura, con más imaginación, con más creatividad, creo que el tener el conocimiento, la creatividad y la imaginación es un punto muy importante para cualquier cultura y para cualquier ciudadano del mundo. Hola, soy Cristina Umaña, soy madre, invito a todas las madres de Colombia a que le dediquen 15 minutos diarios a sus hijos para poderles leer y contar un punto. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.